Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Pasaje caro, no pago yo, quiero dinero para salud y educación. Pasaje caro, no pago yo, quiero dinero para salud y educación. Pasaje caro, ya miró pasaje, ya miró, ya miró empresario, ya miró. Que nos tienen que subir el pasaje, si los colectivos son una mierda. Hay que darle opciones a la gente, por eso los transportistas manejan el monopolio del transporte público. Tiene que haber el metrubo o lo que sea, para que pueda la gente elegir tener opción de transporte. Mil, máximo dos mil. Pasaje caro, no pago yo, que los colectivos son una mierda. Pasaje caro, no pago yo, que los colectivos son una mierda. Por el sur alguna vez o viajado, o pagas cuatro por el sur o pagas pasajas. Tiene que tomar, pagar dos mil bananías en boleto, que es lo que dice la ley hasta ahora, que hay que pagar, que igual es injusto. Creo que todos estamos de acuerdo con los colectivos. Los colectivos por lo menos un poco lindos, pero los demás, piensen también en su hijo, que ellos son los que van a heredar todo el cruzado de brazos que ustedes hacen. Porque todas las cosas malas que pasan, es porque totalmente la gente se calle y no hace nada. Y no hay necesidad de ser violento para poder hacer algo con todos. Solamente, infórnese cuál es el rumbo que debe tomar y todo el doctor. Gracias, suerte.